todo este debate que estamos teniendo. Yo creo que acá el problema más grande es justamente el principio de todo. ¿Por qué la culpabilidad recae en el usuario y no es la empresa la que se hace responsable? Porque la señora Eva no tiene, lógicamente no podemos pensar que ella ha manipulado el medidor. Ahora, las consecuencias de esa manipulación, sean de terceros o de quien sea, lamentablemente las termina pagando ella. Entonces, esto me parece como primera medida. Y la segunda cuestión que creo que hay que tener en cuenta, como bien decía Diego, es novedad que si la señora tiene un consumo de 300 kilovatts, aproximadamente la factura, si no me equivoco, debe ser de 500 o 600 pesos. Correcto. Pero con impuestos además. Entonces, por supuesto. A veces hay que restar en los impuestos. Me parece que acá hay otro componente que no se dice que son intereses, que habría que ver si no hay intereses ahí. Primera cuestión. Y la segunda, ¿con qué valor de factura se está pagando? La última. Con lo cual también estamos sumando kilovatts, valor de kilovatts, que en ese momento, un año para atrás, no era el mismo que ahora. Entonces, todo eso hace un componente, un global de 26 mil pesos, que tiene que pagar a alguien que, por tener la desgracia de tener un medidor afuera de su casa, sin saber quién lo manipuló, si es que lo manipularon. Entonces, ¿cuál es la salvaguarda del usuario culpable? Tiene que probar que él no lo hizo. Aún probando que él no lo hizo, porque hoy una señora de 91 años es improbable que haya manipulado el medidor, tiene que pagar igual. Y esta es la consecuencia de lo que es un marco regulatorio que es evidentemente pro-empresa y no pro-usuario. ¿Y cuál es, vuelvo a repetir, y cuál es la función que tiene el ente regulador en todo esto? Lo escucho, Mirabelín. Trato de responderle a Río Pedre. Es cierto, el medidor es de la empresa, pero es como, digamos, como si yo le alquilara un vehículo a usted, un automóvil. Me lo dan como dato. Bueno, a ver, hice un recoleto silencio mientras usted hablaba. Sí, perdón, perdón. Bueno, el medidor es de la empresa y se lo alquilo al cliente. Para nosotros no son usuarios, son clientes. Son clientes. Más del 50%. ¿Qué es esa diferencia? ¿Qué significa esa diferencia? Usuarios son todos los que viven en la casa. Cliente es uno solo, el que tiene la titularidad del medidor. Más del 50%, pero un 50%, bastante más del 50% de los medidores están en la calle. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y cuando no se trata de edificios que fueron construidos originalmente con una sala de medidores para que el lector ingrese una vez por mes a leerlo. Los lectores recorren los medidores y los van leyendo los que están precisamente en la calle. Y no es cierto que no hemos sido contemplativos ni que nuestro interés es cobrar a la cliente. Cuando nos enteramos de este caso el viernes, y ahí hay algún mea culpa nuestro que hicimos esto un viernes a la tarde sin habernos preparado, a pesar de que le enviamos las dos notas, como yo le dije, que se las voy a enviar a su producción, Mariana, a la cliente, no estuvimos lo suficientemente rápidos para atender la especificidad de este caso. Muy singular, por cierto, al menos es la primera vez que me toca a mí, de una señora de 91 años con una manipulación de medidor probada y comprobada. O sea, para usted es un hecho que el medidor está manipulado. No, para mí no, Mariana, para mí no, para la empresa, para los técnicos de la empresa. Bueno, por eso. Pero no manipulada por la persona. Claro, pero no puede. No, desde luego. Bueno, por ejemplo, ¿por qué nunca fue notificado esto? Arranqué esta nota. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Usted dice que más del 50% de los medidores están afuera, ¿no es cierto? O sea que deben tener una tasa alta de manipulación, me imagino, de los medidores, ¿no? No, no, no. No, no. ¿Y por qué tanta gente quejándose de factores de 30.000, 40.000 pesos? Volvemos sobre el mismo tema. Tanta gente dicho así, pásenme los casos, por favor. Además, yo me comprometo, si quiere, públicamente, a llevar caso por caso respondido. Pásenme los casos. Si no hablamos de algo, de una estelequia difícil, no podemos asirnos a tantos. Eduardo, pero perdón, por otro lado, y respetando su opinión, hoy por hoy el medidor extraído... Perdón, el medidor extraído lo tienen ustedes. Mi suegra no quiso aceptar la tarifa social, mucho menos va a mandar a arreglar o a fraguar un medidor de luz. Me parece que no hay que olvidarse de eso. Aparte, ¿por qué no hicieron la notificación de vida para que la titular, los familiares, hagan el descargo? ¿Pero qué puede hacer Osvaldo entonces ahora la familia de Eva y Eva? No, no. A propósito de lo que decía el... No, pero perdónenme. Perdónenme. Espere, espere, doctor D'Alessandro, espere que está contestándole en este momento a Jerónimo, el doctor Eduardo, Mirabelli. Adelante, lo escucho, Mirabelli. A ver, la tarifa social no la otorgan la empresa, ni Edenor, ni Edesur, ni ninguna empresa. La tarifa social la otorga el Estado Nacional. Sí, sí, claro. En el área de concesión de Edenor, sobre 2.500.000 clientes que tenemos, más de 600.000 tienen tarifa social. Ahora, no constan en los registros de Edenor que la señora Eva haya alguna vez iniciado el trámite de tarifa social. No, ella renunció a la... No, justamente, no quiso ese beneficio porque dijo que ella podía hacer frente al... Sí, 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 está claro. No tiene nada que ver con Edenor. Lo pone a modo de gesto. Me refiero que si no quiso, no quiso justamente la tarifa social, que era algo perfectamente legal y que le correspondía. Ella sentía que no le correspondía porque podían ayudar mejor a otra persona que lo necesitara más. Me parece que rechazando ese beneficio legal y que le correspondía, insisto, mucho menos va a mandar a fraguar un medidor. O sea, es de loco lo que se está planteando. No dijimos eso, no dijimos eso. Pero lo van a entender. Yo no dije en esta nota en ningún momento que la señora fuera responsable. Digo que está aprobado y comprobado. Pero es la responsable económica. O sea, tiene que pagarlo. Claro, claro, claro. Es la que se jode, básicamente. Lo escucho al doctor Río Pérez. En un pasar de la... Perdón. No, no, pero permítanme. Acá usted, en un pasar de la conversación, usted está reconociendo, de hecho, que en algún momento se va a flexibilizar la cuota. Esto quiere decir, claramente, que ustedes están reconociendo cuestiones que no eran de competencia de ustedes reconocer y las están haciendo. Entonces, quieren llegar a tener un arreglo de todas costas. Traer a una persona como un subgerente al domicilio personal de Eva. La realidad es que ustedes se metieron en la boca del lobo. Ustedes cometieron, perdonen, no es jurídico lo que decía el moco de cortarle a una persona mayor con 91 años el servicio de la luz. Cuando no fue notificada bajo ningún punto de vista de lo que ustedes suponen que hay una laceración del medidor. Entonces, es una barbaridad, saquese el cassette, señor, le pido, por favor, por las millones de Evas que hay y miles de Evas que hay que están en la misma situación. Porque, como decía Martín, hay gente que le vino 75 mil pesos de luz siendo jubilada en Merlo nomás. Y que hoy están enganchados con el vecino. No, pero el caso es un montón. Vaya y vea en González Catán.